El primer consejo que daría a los padres para que sus hijos lean más es que cuando lleguen del colegio, cuando lleguen a casa, que también les vean leyendo, que vean que es una actividad compartida entre todos y que se hace en casa de forma normal. El segundo consejo es que también dejen que sus hijos participen de las lecturas que quieren leer, porque no hay nada mejor que leer con ganas. Leer sin ganas al final no funciona tanto, entonces que les escuchen y que vean qué es lo que les apetece leer en cada momento. Y en tercer lugar, yo les recomendaría que apunten a sus hijos actividades de lectura, como por ejemplo los clubs de lectura, que son una oportunidad muy buena para descubrir nuevos libros y para conocer a gente que también lee.